Hola chicos, bienvenidos a este su canal, espero que se encuentren divinamente bien Ya vieron por el título, hoy es un abriendo perfumes más Son tres fragancias, así que si ustedes se quieren enterar de qué perfumes voy a estar destapando Los invito a que se queden viendo aquí, ya comenzamos Y bueno chicos, pues en esta ocasión son tres fragancias de catálogo específicamente de la línea de Avon Y el primero que les voy a estar enseñando es un lanzamiento bastante reciente Y es el Soft Musk de Lys Flor de Chocolate Este tuvo un costo de $170 pesos La señora que me vende siempre le pone acá el precio Y bueno, pues lo voy a estar destapando Este chicos, yo recordaba que traía un esmalte y un labial Pero pues no me llevó nada más que la fragancia Pero yo recordaba que sí traía como dos productos más Chicos, pues este perfume me llamaba mucho la atención porque Pues ha de oler a chocolate Vean, la botella es bastante sencilla Sí, es bastante sencilla Pues dice prácticamente lo mismo Delicia, flor de chocolate Y lo voy a atomizar No, no se siente Vean, el atomizador no es como de la mejor calidad Pero bueno, es un producto Digamos relativamente económico A ver a qué huele Voy a dejar que se seque un poquito Qué rico chicos Sí Huele completamente a chocolate Pero un, como con Sí, huele a chocolate Pero con alguna mezcla de florecitas blancas Esa impresión me da Ay, qué rico Si ustedes están buscando un Un perfume con aroma de chocolate Como para uso diario Y para este clima Frío Esta puede ser muy, muy buena opción chicos Es un perfume económico Ay, qué rico Me gustó Ahora, otro lanzamiento bastante reciente Que tuvo Avon Fue precisamente Imari Corset Yo ya tengo todos los Imari Solamente el clásico El color rojo es el que No me llama la atención Porque es un perfume de tipo clásico Pero lo que es El Imari Fantasy Seduction Y Elixir Los tengo No son mis súper favoritos Pero este Las notas que tenía Me llamaba mucho la atención Porque es precisamente De la familia Gourmand Y este tuvo un costo de 130 pesos De estos sí varían bastante El precio chicos A veces lo encuentras como más caro A veces más económico Pero dije Bueno ya 130 pues está bien No está como tan Tan caro Vean la cajita Es así Es como en un tono rosa Con negro Y Trae unas líneas No sé si Ahí se puede ver Que simulan un corset Precisamente Estas botellitas Son bastante sencillas chicos Vean De igual forma Viene como Simulando un corset Y dice Imari Esta es una presentación De 50 mililitros De igual forma chicos Como son perfumes Económicos El atomizador No es tan de mi agrado Porque no es como De tan buena calidad A comparación De los de la línea Digamos Más costosa De abón De este chico Si tenía muchas ganas De De conocer el aroma Porque he escuchado Como buenas reseñas Se pudiera Me lo voy a atomizar En la mano No quiero Hacer primeras impresiones En la caja de este Tiene buen atomizador chicos Que es su salida Le noto Como Algo Alcoholoso Pero son como Segundos chicos Es un ligero Toquecito De alcohol Que me da Huele rico Huele rico Es Si dulce chicos Es bien dulcecita Tiene una estela No muy potente Considero Que está bastante Tranquila Pero De que huele rico Si huele rico Le estaré Este ya No sé bien Que notas Trae chicos Pero en su reseña En su muy pronta reseña Les voy a platicar De notas Duración Que tal Me pareció Pero de entrada Me agrada Ahora ya como Último perfume Y chicos Este le tenía Muchas ganas Porque Desde cuando Se me antojaba Pero no me animaba A comprarlo Bueno Se los voy a enseñar Es el Faraway Gold Pero no me animaba A pedirlo chicos Porque había Escuchado Que se parecía Un poquito Al Faraway tradicional Que también Que también Ya tengo Ese perfume Y es un perfume Chicos Difícil Es un perfume Muy potente Dulzón Atalcado Entonces Y que casi No uso Chicos Precisamente Porque es demasiado Fuerte Entonces suelo Usarlo solamente En invierno Entonces dije Bueno Pues para qué Quiero otra cosa De lo mismo Si con el otro Tengo Entonces Huele rico Entonces Me reservé Mucho tiempo A pedirlo Pero Ya saben Ustedes Las adictas A los perfumes No podemos Resistirnos Y este Tuvo un costo De 254 Pesos En los Faraway Si ya son Como más Caros Hablando En cuestión De Del catálogo De Abón Pero Indudablemente Tienen Una Un desempeño Muy bueno Chicos Su caja Es en un color Dorado Y Si no me equivoco Yo creo que ya me va a venir La nueva presentación Porque recuerden Que las botellitas Ya cambiaron De todos Los Faraway Ay Que bonita botella Vean Que padre Este Si viene Con la tapa Toda negra Chicos Yo recordaba Que la tapa Era como Acá Un tono Dorado Si no me equivoco Pero vean Este viene Con la tapa Negra Y es Precisamente Lo que les digo Vean Este atomizador Ya se ve Como Pues como De mejor Calidad Y lo voy a estar Atomizando En La caja Voy a checar A ver Que tal No Lo voy a checar En piel Ok Interesante Aroma Déjenme Contarles Que pudiera Tener El mismo ADN Del Faraway Tradicional Si La verdad Es que si Tienen Un ligero Parecido Pero No son Completamente Iguales Chicos Que Bueno Este Yo lo Percibo Como un Poco Menos Intenso Que el Tradicional Si No se le Parecen Chicos Si Tiene El mismo ADN Les digo Pero Son Fragancias Con Personalidades Diferentes Que rico Aroma Chicos De igual Forma Es Así Dulzona Como a mi Me gustan Y bueno Pues Eso sería Todo Por el video De hoy Cuéntenme Si ustedes Ya tienen Estos Dos Lanzamientos Y que opinan De ellos Y bueno Pues De Faraway Gold Les gusta No les gusta Pues bueno Ya les estaré Trayendo Las reseñas Y bueno Pues yo me despido Les mando Un beso enorme Nos vemos En un siguiente Video Adios